¡Volvemos a Cochabamba porque ya hay filas para comprar pan, Tatiana! Te vemos ahí al fondo. ¡Adelante! Así es, Gerardo, mira, filas para el diésel, filas para el arroz, y ahora mira, filas para pan. Y las señoras están comenzando ya a formarse. Señora, ¿saben que van a vender el pancito? ¿Por qué han comenzado a hacer el pancito? Buenos días, no, no sabría decirle. ¿Les han dicho que van a vender acá? Sí, dijeron, pero no, no estoy segura. ¿Saben qué pancito es? No, tampoco, pero vende de batalla la señora. ¿Vende de batalla? Sí. Bueno, ellos, mira, ni siquiera saben qué pan es el que se va a vender acá, pero han comenzado a hacer la fila, Gerardo. ¿Por qué? Porque puedes observar que son ya más de 30 personas que están en este lugar, y aquí adelante hay un carrito que han dejado justamente porque indican que el señor siempre vende el pan de batalla. Pero ahora, mira, está cubierto todavía el carrito. No sabemos en realidad qué clase de pan es el que se va a vender, pero la gente ya ha comenzado a hacer fila desde muy temprano. Y ellos dicen que tienen que esperar. ¿Por qué? Porque compran al menos 10 bolivianos de pan, o 10 bolivianos de pan, son 20 pancitos. Aquí, 8 panes los van a comprar por estos 10 bolivianos que generalmente compraban como es el pan de arani. Esa es la diferencia, es por eso que han decidido ellos hacer la fila, pero esperar qué tipo de pan se va a vender. Esa es la preocupación de aquí. Señores, desde muy temprano, ¿les han dicho qué pancito van a vender? No nos dijeron qué pan van a vender. ¿Por qué han comenzado a hacer la fila? Porque no hay. Fuimos a otro mercado y no hay. ¿Saben que ya es aquí seguro? Ese es su lugar. O sea, es pan. Es el lugar del paradero. Siempre se pone ahí, pero generalmente viene más temprano. Me imagino que por el paro no está podido llegar, o sea, debe estar todo cortado. Bien, muchas gracias. Además que han pedido que se venda muy rápido, porque hay personas que incluso estarían llegando haciendo los controles y estarían decomisando también si se estaría vendiendo el pan de batalla. Es por eso que muchos quieren hacerlo muy rápido con el temor de que puedan decomisarlo y se queden sin pan. Por supuesto. Qué lamentable. 48 horas es esta medida de presión de los panificadores. Esperemos que puedan acortar esta protesta, llegar a una solución. La fila ya fácilmente ha pasado a las 30 personas que iniciaban cuando volvíamos a este contacto. Y tú lo decías bien, Tatiana, fila para combustible, fila para el pan, fila para una ficha en un centro médico, filas en Emapa, filas para pagar servicios. El país de las filas, de los paros y de las protestas, lastimosamente. Filas para comprar entradas para el partido con Bolivia también. Fila para todo. Pero bueno, esperemos que este problema del pan se solucione lo antes posible.